Las cuatro de la semana. El Ejecutivo del Estado, Fernando Toranzo, rindió protesta como nuevo integrante de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Interestructura Física Educativa en el marco de la primera sesión ordinaria 2014. El doctor Toranzo, acompañado del alcalde César Torres Mendiosa, realizó en el municipio de Matlapa una gira de trabajo con la presencia de alcaldes de los 17 municipios beneficiados con el proyecto estratégico para la seguridad alimentaria, donde entregó apoyos por 68 millones de pesos. El mandatario estatal inauguró las oficinas administrativas de la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media, obras de rehabilitación, comunicación, auxiliares didácticos, entregó mobiliario y arrancó el programa de reforestación. El gobernador del Estado, acompañado de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, al inaugurar el segundo foro, dijo que los potosinos esperamos de nuevo sistema justicia, legalidad, paz, estabilidad y respeto a los derechos de las víctimas y de los imputados. Las 4 de la semana.